Estamos en un programa de Comas Prim Aquí estamos con la comida de Halloween Ya casi no es toda pero es una Aquí llevan dos, y aquí son dos paletas de Halloween Llevamos aquí, no sé cómo se llaman pero llevamos dos de Halloween Pingüinos Pingüinos de dos de Halloween y paletas payasos de Halloween Vamos a enseñarlo más de cerca a nuestros amiguitos Aquí alguien ya le dio una mordida pero apenas los vamos a abrir No, no le dieron ni una mordida, yo lo abrí Javier ya lo andaba abriendo Aquí están los pingüinos de Halloween, de frutos rojos dice aquí Y vamos a ver la paleta, espera Rodrigo Mira, dice vos, quiero que lo vean los amaguitos Aquí tenemos la paleta payaso de Halloween Amiguitos, quieran ver uno Ahora sí, Rodrigo va a empezar para abrir los pingüinos Para ver cómo son Vamos a ver, Rodrigo Mira, mira, como el empaque es morado Mira, el empaque tiene arriba morado El empaque dice que tiene relleno cremosito de frutos rojos en color morado Mira, aquí están, mira, aquí se siente suave, aquí se siente suave ¿Están suavecitos? Sí, pues aquí en esta parte no, pero abajo sí Y aquí huelen, huelen a Halloween, aquí dice que es Brie Win Brie Win Aquí huelen a Halloween Huelen a Halloween y aquí huele a Halloween, a fantasmas A ver Como la película de Jack De Jack, ok, vamos a darle la primera mordida al pastelito de Halloween ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Wow! Miren por dentro, tiene color morado De Halloween, de Grimmel Shade ¿O cómo se llama, Rodrigo, ese mono? Grimmel Shade Miren, ¿qué tal? ¿Cómo sabe? Más rica ¿Sabe rico? ¿Está suavecito? Sí, sabe más rica como el pingüino de chocolate Sabe más rico que el pingüino normal Sabe más rico que todo Sabe más rico ¿Y tú, Rodrigo? Le das un 10 y sabe tan rico Le das un 10 Le das un 10 para que se vea mejor Miren, amigos, para que se vea mejor ¿Cómo es por dentro? Con un relleno de Halloween Que según dice que son sabor frutos rojos Mira, yo la pintan ¿Va a estar el de Rodrigo? Vamos a ver Aquí el empaque dice Sabor Biriwin Biriwin Sabor frutos rojos Los pingüinos de Halloween Por si los quieren comprar, amigos, ya están en la tiendita Amiguitos, amiguitos Porque nos gusta Amiguitos, mira Aquí ve Adentro tiene verde Y sus ojos tienen el color verde como adentro Órale Ahora vamos a empezar a abrir la paleta payaso Vayan quitándole el segurito Verde por adentro Porque siempre me toca la paleta Fijas Fijas Es un zombie Porque tiene los ojos pegados Mira Amiguitos Amiguitos Es de color verde Ya la destruyó toda, Javier A ver, enséñame tu paleta cíclope Que tiene nada más un ojo Cuando tienen un ojo Se le llama cíclope Aquí dice que debe de traer dos ojos Y a ver cómo salió la tuya, Rodrigo Enséñale a la cámara Miren, amiguitos A Rodrigo siempre le toca la paleta fea Dice Y a mí me tocó la paleta ¡Muñita! Ay, también medio cíclope Es que los ojos están como muy pegados Pero sí están despegados, ¿no? Y mira, por acá se ven unos agujeritos verdes Por tanto Voy a probar Aquí sale lo verde Para que lo vean bien Ahora sí, voy a probar Vamos a probarlo Aquí sale lo verde y la goma Órale, la goma Es el bombón Bombón color verde A ver ¿De qué sabor es ese bombón? Ya sabes Ya sabes que sabe como una medicina de pastillas ¿Como una medicina de pastillas? Sí ¿Sabe a menta? Sí, a menta A menta De sabor menta entonces Lo de adentro Eso es lo que dije Pero no sabe cómo Ah, ok No sabe también menta Pero sí está extraño Ajá Yo voy a probar un ojo Yo voy a probar el ojo ¡Oh! Mira, aquí sale el ojo ¡No! ¡No! Le arrancaron el ojo ¡Mamá! A ver, ¿cómo quedó la cara? ¡Mira! 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 ¡Ah! Le arrancaron un ojo ¡Mira! Ahora sí parece de Halloween ¡Mira! Mira la de Javier Le arrancaron el cerebro y el ojo Yo tengo una pelota ¡Mmm! Ahora sí, así, clope Así Ahí está ¿Qué pasa si ponemos lo mismo? ¡Mmm! ¿Qué pasa si prueban los dos al mismo tiempo? A ver ¡Mmm! 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 ¡El ojo estaba rico! ¡Mmm! ¡Bueno! Muy bien Hagan este experimento de Rodrigo Pidan los La paleta y el Pastelito Y denle una mordida así Debe probar los ojos primero Saben súper ricos ¿Los ojos saben ricos? ¿Y la boca? ¿No la han probado? ¡No! ¡Tu boca no, Rodrigo! ¡La boca de la paleta! ¿Qué tal? ¿Cuánto le dan a la paleta? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la boca de mi paleta! ¡Que ve tan feo! ¿Cuánto le van a dar del 1 al 10 a la paleta? ¿Cuánto le das, Rodrigo? ¡Un 10! ¡Un 10! ¿Y tú, Ricardo? ¡Un 9! ¡Un 9 a la paleta! ¿Te gustó más el pastelito, entonces? ¡Ajá! Y a Rodrigo le gustaron las dos Y bueno, amigos Estos fueron los pastelitos Y paleta payaso De Halloween Y no se olviden De darle like al video ¡Miren! Rodrigo todo lo que se ha comido ¡Guacala! ¡Mira! ¡Mira se manchó! ¡Mmm! Amiguitos Que no se olviden De darle ¡Like! Like al video Y suscríbanse Y les recordamos Que ya llegamos A los ¡100 millones! ¡No se han dado uno! ¡100 millones! ¡A los 100 suscriptores! Gracias a todos Los que se han suscrito Y que les gustan Nuestros videos Y vamos a seguir Subiendo más Y dejen en los comentarios Que quieren De dulces Para Halloween ¿Cuáles son sus dulces preferidos? ¡Chocolate! ¿Pero qué? ¿Qué? A ver ¿Cuál video les gustan más? ¿Los de Roblo o de Fortnite? Dejen en los comentarios Muy bien Ahí dejen en los comentarios Y nos vemos ¿Cuál les gusta más? Para subir Más ¿Verdad? Ok Sí Dejen sus comentarios Vamos a estarlos leyendo todos Y nos vemos en un video más De RJ ¡Sí! ¡Adiós! Y le moví la paleta Lo que el palito Corta muy mal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!